Vamos a avanzar. Están haciendo ruidos muy raros hoy con Laurita, pero bueno, no es tan bestia como estos días pasados. No hay taladro, por lo menos. ¡Vincent! Inesperado. Qué alegría. Eh. He botherin' you? Want me to give him the boot? Try to screw us over, and you're a dead man. Ojalá pongo Se une al grupo Por favor, que se una al grupo Hola, Ser Gigi Pues aquí sigo con el juego interminable El Final Fantasy Eterno Pero gozándolo, la verdad es que me está gozando muchísimo A volar No se pone el cinturón, muy mal Voy a volar otra vez Parte 25, ya ves Total Popo es el 16, creo que hice 40 partes con el 16 Creo que hice fueron Esto es el que fue Ooooo 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 Yeah ¿Qué ocurrió a tu madre? ¿Estas enfermas? El doctor siempre dijo que tenía una reconstitución Y era tratando de escapar de la vida Creo que ella solo puso ella a lo más rato También suerte que.. a ver si la vemos ¿qué? nunca ¿qué? no me jodas o sea que ay no no ay si eso no me gusta no me no no lo parece ay 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 no sé ay dios por donde tengo que ir de derecha a izquierda a ver oye que mareo la sociedad de la nieve que horror no sube, sube que horror que guay ala